¿Qué es Alejandra Quesada? Alejandra Quesada es una marca mexicana. Yo siempre lo defino como la niña interior que se viste de mujer. Es melancólica, es divertida, es lúdica. Bueno, la chica que se viste de Alejandra Quesada es una mujer audaz, es traviesa, es atrevida, es recolectora. Me gusta colaborar mucho con artistas y me gusta diseñar mis propios estampados. Lo que más me gusta de ser diseñadora mexicana es que me siento en casa, me siento libre, siento que aquí hay muchas oportunidades. El humor mexicano y la cultura mexicana para mí es lo que me da como ese calor para estar feliz y para poder trabajar tranquilamente. Me gustan mucho las colaboraciones, me gusta mucho trabajar con amigos para que la gente sienta que al ponerte mi ropa traes una obra de arte contigo. Por ejemplo, con Pedro Friedeber, yo fui a una exhibición de él y lo admiraba muchísimo. Lo busqué para hacer esta colaboración juntos y así varios amigos como Iván Krasoyevich o Natalia Lafourcade. Creo que en México existe una industria muy grande de moda, pero es enfocado más a las masas. Y a mí me gustaría como conocer parte de una nueva generación, que sea como algo más artesanal. A mí me gustaría que en México existieran como más proveedores o tiendas o distribuidores que apoyaran este sector que no está enfocado solo a algo masivo. Yo creo que el mayor reto con el que me he enfrentado ha sido poder sacar colecciones creativas y de buena calidad con pocos recursos. El haber y poder también entrar a departamentales, habiendo tanta competencia, creo que eso ha sido un gran reto. Sí me gustaría diseñar para hombres. No sé cuándo vaya a ser, pero sí, sí, sí lo he pensado. Una línea más de básicos, pero con mis estampados. Tengo claro que quiero hacer una marca de nicho, creativa, artística, para algunas personas, no va a ser muy comercial. Hola, soy Alejandra Quesada, soy diseñadora de modas mexicana y soy la directora creativa de mi propia marca.